Denise Guerrero reaparece en Instagram En un hecho insólito, la cantante Denise Guerrero acaparó la tensión de las redes, debido a una serie de fotografías e historias que compartió en Instagram con motivo de su cumpleaños. Tres imágenes son las que componen la única publicación disponible en la cuenta de la vocalista de Belanova. Sin embargo, las fotografías estaban acompañadas de un mensaje que desató múltiples rumores, pues la cantante le pidió a sus fans que se mantuvieran atentos a próximos anuncios. Inmediatamente, una gran cantidad de seguidores de la agrupación comenzaron a especular sobre su probable retorno a la escena musical, ya que la artista no se había hecho presente en ninguna red social desde hace años. Al momento de la presente publicación, Denise es la única que ha compartido un mensaje que podría dar pie a un triunfal retorno de Belanova, pues ni Edgar Huerta ni Ricardo Arreola han emitido ningún pronunciamiento. ¿Será este el regreso tan esperado por los fans? Solo el tiempo lo dirá. Guarda y comparte.